Póker 593 Buenas noches a toda la comunidad del póker en el Ecuador. Quiero iniciar este programa agradeciendo a todos por sus mensajes de felicitaciones. Y también quiero agradecer por todas las reproducciones que tuvimos durante nuestro estreno. ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches. Buenas noches Ecuador. Gracias, mil gracias por hacer ya a Póker 593 el espacio preferido de todos los amantes de este deporte. Recuerden que estaremos todos los domingos compartiendo información del póker nacional e internacional. Pero Diego, ¿te parece si empezamos con los titulares? Adelante. Hoy en Póker 593 tendremos el perfil junto a Rómulo Calle, nuestro segmento Póker Tips y Póker News incrementando un segmento nuevo, Póker Woman. Todas las novedades del 5K y también tendremos análisis del juego, trataremos la legalidad del póker. Ok, iniciamos con nuestro primer reportaje de la semana. Así es Joa, iniciamos con un reportaje sobre el youtuber y jugador más influyente del momento. Estamos hablando de Elías Gutiérrez, su nick en Póker Star Sin Karma y en YouTube Cero. Veamos este reportaje. Elías Gutiérrez, más conocido como Sin Karma en Póker Stars, es un jugador de póker profesional y nos muestra sus pasos para ser el mejor jugador del mundo. Si yo quiero ser el mejor jugador del mundo, ¿quién me impide que lo vaya a ser? Nos muestra la dura vida de un jugador de póker profesional. Hijo de puta, putos rivers, hijo de puta. La cosa se está poniendo un poco intensa. Estoy bien, la verdad. Creo que es parte positiva de haberme echado una siesta antes de iniciar la sesión porque tal y como estoy runeando, si hubiera tenido mierdas en la cabeza antes de empezar a jugar ahora, seguramente no me apetecería nada continuar. Pero la verdad es que estoy de puta madre ahora mismo, no me siento nada, nada, nada mal. A pesar de que el bueno de Godofu no me pare de runear todo. Sí, 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 te hablo a ti, cabrón. Deja de pagarme con mierda y hitearme sets. Eso no está bien, cabrón. Su especialidad en jugar mensas cash y es un estricto a la hora de su preparación. Estoy anotando aquí a la izquierda las manos en las que voy teniendo alguna duda. Y aquí creo que tengo otra duda. Esta es una situación en la que pago en la ciega grande contra un open trace del botón. Cae este flop, el turn es un 10 después de un check check en el flop. Y sinceramente yo salí apostando 16 aquí, pero no sé si es mejor hacer overbet o buscar un check race. Y cuando eso ocurre, pues meto un pantallazo aquí con mi buen amigo Greenshot. Ahí estamos con el pantallazo. Y otro más para la colección. ¿Y cómo descubro cuál es la mejor línea de todas? Eso es algo que trabajo después, en post. Lo primero es verlo todo, acumular las máximas dudas posibles y luego trabajamos sobre esa base. Pero la solución reside en estimar, intentar entender qué manos ha llevado nuestro rival a esa situación y cuál es la mejor manera de sacar valor de nuestra mano. Si por ejemplo yo estimase que en esta situación el rival tiene muchas veces un as high, pues quizá hacer un overbet sería lo más correcto. La vida de un jugador profesional no es color de rosa, pero es un trabajo que todos soñamos. Anoche terminé de ver todas las manos que me faltaban. Finalmente, aún no he acabado del todo. Me faltan por resolver aproximadamente 20 manos con dudas que dejé preparadas. Pero bueno, eso me llevará probablemente dos o tres días más, porque supongo que tendré que desarrollar muchas ideas alrededor de las dudas que tenía. Pero overall creo que es una posición que a partir de ahora voy a tener bastante dominada. Me han preguntado muchas veces en qué consiste, cómo es mi vida en el día a día. Y lo cierto es que es una vida muy centrada en el trabajo. Me acuesto, me pongo a trabajar, me tomo mis descansos, pero siempre están de alguna forma separando espacios de trabajo para que la mente no explote. Concretamente ahora estoy en uno de esos momentos en los que estoy completamente aislado de absolutamente todo. No hablo con nadie, vivo en horarios totalmente randoms, siempre en función del trabajo. Siempre eso es lo que dicta si me acuesto un par de horas más tarde, cuatro horas más tarde, o si directamente, si no tengo sueño, pues ya me acostaría al día siguiente. ¿Cómo? Cuando puedo. Aunque pueda parecer lo contrario, no siempre estoy comiendo en sitios de lujo ni nada de eso, sino más bien comida preparada del Lawson y de cualquier 24 horas que esté abierto a las 4 de la mañana. Por suerte aquí en Japón la comida es bastante decente en este tipo de sitios. Gracias Elías por ser ese representante de habla hispana que la comunidad del póker necesita. ¡Sigue adelante! Los Dunswins son algo a lo que nunca te terminas de acostumbrar del todo. Es esa parte del póker en la que salen a la luz todas tus inseguridades y es fácil dejarse llevar por las emociones y perder el foco del camino. En el póker estás solo. Y pronto cuando avanzas te das cuenta de que no hay nadie que pueda ponerse en tu lugar. Y es una tontería intentar compartir esa carga. La gente tiene sus propios problemas. Pero al final siempre encuentras cierta calidez en el hecho de que puedes tomar con libertad tus propias decisiones. Y esa es la doble cara del póker. Por un lado la dureza de trabajar en soledad. Y por otro lado la libertad total que vivir en soledad te proporciona. Yo no creo que el póker sea el mejor trabajo. Pero sí es el mejor trabajo que yo he encontrado para mí mismo. Porque me obligó a darme cuenta de que lo que no haga yo por mí mismo no lo haga nadie. Y esa es una lección muy valiosa para cualquier aspecto de la vida. Una cosa interesante de los seres humanos es que buscan constantemente la seguridad. Un sueldo fijo, una casa pagada y olvidan que el ser humano es débil en reposo y que el movimiento y la inseguridad son cosas necesarias para la supervivencia. El póker es pura inseguridad y obliga a cada jugador a superarse continuamente para poder adquirir la seguridad de que es capaz de batir a sus oponentes. La seguridad de que es capaz de superar cualquier mala racha con esfuerzo e inteligencia. Trabajando continuamente para poder tener la seguridad de que todo ese esfuerzo valdrá la pena. La vida de un jugador de póker profesional no es nada fácil. Excelente reportaje, Diego. Así es, todo lo que brilla no es oro. Pero ¿qué tal? Yo así nos vamos a unos comerciales. Vamos a los comerciales. Gracias al auspicio de... En octubre Club La Balacera y Póker 593 presenta 15 mil dólares garantizados con un ballín de 100 dólares Recompra de 80 dólares y un adón de 80 dólares El torneo de Texas Hold'em más esperado Tres días de clasificación y un día final Un freezout ultra deep de 45 dólares Y second chance bumping knockout Estructura internacional y un ranking oficial Este 5, 6, 7 y 8 de octubre No te quedes fuera 15K garantizados En septiembre Regresa Monkeys House Te trae La segunda edición de un torneo Que a principios del 2017 Fue todo un éxito 5 mil dólares garantizados En tres días de puro póker En tres días de puro póker Además No te pierdas Mesas Cash Texas Y Dinner Choice En el mejor ambiente Con la mejor transparencia Mayor información 0983-372-368 Empezamos los satélites para el 15K Al finalizar este programa Así que estén muy atentos Adelante en el video Verán mucha información Clasifícate ya al 15K Por tan solo 10 dólares Podrás clasificarte al evento del año Ingresa al lobby de Poker Stars Y dirígete al Home Games Y búscanos como Y empieza a participar Todos los días miércoles y domingos Realizaremos varios satélites Se parte del torneo del año Es el momento de continuar con más De Poker 593 Ha llegado el momento De mirar los perfiles Adelante Mi nombre es Romulo Calle Me dedico al póker Aproximadamente unos 15 o 16 años Soy de producción militar Bueno, yo lamentablemente Sufrí un accidente A muy temprana edad Tuve 23 años Me quedé en silla de ruedas Por mi trabajo Era una forma como De no sentirme solo Como que estar ahí en la mesa Con compañeros, amigos Hacer amistades ahí Para mí era muy importante Ya que sufría mucha depresión Por mi situación De quedarme en silla de ruedas Bueno, yo poco a poco En las mesas Se me fue pegando Esta profesión del póker Ahora ya con los tiempos Con los años de experiencia Que juego Se ha vuelto para mí Ya como Algo primordial Es algo que yo Paso en las mesas Casi todos los días Salgo a jugar Después de mi trabajo Yo generalmente salgo Diariamente a jugar En todos los clubes Que hay aquí en Quito Practico este deporte Que hoy en el día Ya me he puesto también Ahora aprovechando La información que hay en internet Y todo Estoy revisando Estoy Desde que yo levanto En las mañanas Sueño y vivo Con el póker Todo el día O sea Para mí Póker hoy en el día Es toda O sea Es mi profesión Es lo que Hoy en el día Yo vivo Bueno yo Generalmente Yo me considero Un jugador más de cash Porque También juego Todos los torneos Que hacen aquí En el país He jugado Y He tenido buenos resultados Pero generalmente Yo no No soy un jugador 100% De jugador de torneos Yo Porque todos los días Juego cash Eso es lo que Yo más Amo Es la cash Pero Como me gusta el póker Generalmente Cuando existen Los torneos Aquí en Quinto O en cualquier parte Del país Me movilizo A jugar Todos los torneos Que hacen aquí En el país Estoy presente Es por amor Más al póker Porque no soy Un jugador Totalmente De torneo He tenido buenos Resultados También como jugador De torneos Pero Es más empírico Que juego Los torneos Bueno Yo he bajado A algunos países Generalmente Últimamente He ido Algunas veces A Panamá Y Si es Cuando uno se da cuenta Que A uno le falta Mucho por aprender Le falta mucho Por estudiar Viendo O jugando Con gente Que tiene Mucho conocimiento Mucha información Uno se da cuenta Que todavía Le falta Columir Algunas cosas Más que todo En torneos Generalmente En cash Que jugué Allá en Panamá Recuperé algo De toda la inversión Que hice En varios torneos Que jugué En Panamá Gracias a Dios En este 2017 Comencé Quedando Primero En un torneo Que se realizó Un puyo De 5000K Jugué El Monster Estar Tuve Una mano Muy mala Que me eliminé El Monster En el evento Principal Pero tuve La oportunidad De la revancha En el Second Chance Que también Le logré El primer lugar Ahí Haciéndole A los torneos También Y Si Me ha tenido Buenos resultados En el torneo A pensar Que no soy Un jugador 100% En el torneo Bueno Generalmente Ya Son Un poco Más De experiencia Y Ya Con conocimientos Básicos Que tengo Del juego A pensar Que no soy Jugador En el torneo Pero Ya Con La base Que tengo De este deporte Más que todo Como juego Todos los días Casi Mesa Casi Entonces Uno va Viviendo Muchas Experiencias Con manos Y Bueno Gracias a Dios Yo por ejemplo Yo tengo Como digamos Una virtud Yo de toda mi vida Que comencé A jugar Casino Pócar Yo nunca he tenido Por ejemplo Secretos De cuánto pierdo Y cuánto gano Con mi esposa Ella sabe Cuánto pierdo Cuánto gano Y Esa ha sido Una de las cosas Que Hemos logrado Superar Porque a veces En nuestro país Jugar el pócar O ir a una mesa de juego Es como un vicio Una adicción O se puede llamar Cualquier cosa Esta situación Pero Generalmente Yo Tengo las cuentas Claras Con mi esposa Entonces Ella sabe Perfectamente Cuánto gano Cuánto pierdo Y Manejar con transferencias Con verdad Y Ella sabe Que ella Este deporte Me gusta Lo importante Es Seguir luchando Todos los días Seguir estudiando Pienso Y ahorita Que estoy Por retirarme O cuidarme Mi trabajo Por tomar Algunas clases También Que necesito Ya Para Poder Hacer algo serio En el pócar Bueno A toda la afición Del pócar Aquí ecuatoriano Un gran saludo Para todos Y En las mesas Nos encontramos Con cualquiera De ustedes Gracias 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 Bueno Bueno Es el momento De nuestro Siguiente Segmento Póker Tips Entonces El micro Límite Dejanta 5 dólares Y El límite Bajo Es de 5 a 10 Creo que En ese rango Deberían Moverse Por lo menos Al inicio Cada vez Estamos Más cerca Del torneo 5K A realizarse En septiembre Gracias a Monkey's House ¿Qué tal Si en este bloque Conocemos Más información? ¿Qué tal? Mi nombre es Michael Velasco Más conocido Como Mono Soy propietario De Monkey's House Cuéntame ¿En dónde Va a ser El 5K Que ya se viene? Bueno Este 1, 2 y 3 De septiembre Tenemos el 5K Segunda edición Vamos a ser En el club Que queda En la Roca Y Tamayo En febrero Tuvimos un acumulado Total de 10 mil dólares Y esta vez Pensamos Sobrepasar El Pozo Cuéntame un poquito ¿Qué jugadores Confirmados Y qué delegaciones Nomás Vendrán a tu torneo? Tenemos delegaciones Confirmadas De La Tacunga Riobamba Esmeralda Santo Domingo Guayaquil De Quito Tenemos Invitados especiales Como Héctor Fierro Tenemos Al Chambo Juan Fernando Entre otros Cuéntame un poquito De los torneos Paralelos Bueno Vamos a tener El día sábado Un torneo paralelo Es un Deep Stack Con un buy-in De 40 dólares Y 45 mil chips Y tendremos Un Second Chance El día domingo A partir de las 2 3 de la tarde Con un valor De 35 dólares ¿Cuántos días De clasificación Vamos a tener Para el torneo? Va a ser el día viernes 1 y sábado 2 El domingo 3 Ya es la final ¿A qué hora Empiezan Y los satélites Desde qué hora Podrá ir la gente A inscribirse Para ver si ganan Una entrada O ganan el adón El torneo va a empezar El día viernes A las 7 de la noche En punto Satélites Vamos a tener Desde las 4 de la tarde El día sábado En cambio empezamos El torneo A las 2 de la tarde Y el domingo La gran final Al mediodía Cuéntame un poquito Ya esta semana Se viene ¿Vas a hacer Continúa el ranking? ¿Vas a hacer Los satélites Todos los días? Cuéntale a la gente Que quiere saber Y clasificarte Este espectacular evento Bueno Las personas Que están siguiendo El ranking Tenemos el día Martes Jueves Y sábado Son las últimas 3 fechas Para el ranking Pero adicionalmente Toda esta semana Tenemos satélites En el club Ya Cuéntame un poquito También ¿Va a haber mesas cash? ¿Cómo va a ser El porcentaje? La gente quiere saber Si van a haber Mesas vivas De ese día Si vamos a tener Mesas vivas cash Texas Y dealer choice La mesa La mesa cash Texas Va a ser mesa 2.5 Y la mesa choice Va a ser 1.1 Adicionalmente A todo esto Vamos a tener Vamos a cobrar Solamente Un porcentaje Del 15% En un torneo A diferencia De otros torneos Que cobran El 20% O sea Esta vez El porcentaje Va a ser El 15% Para que la gente Esté tranquila Igual Cuéntame un poquito Del equipo de dealers ¿Qué no más Va a haber? La gente va a ir tranquila Va a haber director De torneo Si vamos a tener Un director de torneo Vamos a tener Igual el director De los dealers Vienen dealers Diferentes Para esta ocasión Bueno Perfecto Cuéntame un poquito Más de la primera edición Que la gente Quiere saber Bueno La primera edición La hicimos Con una expectativa De lograr Solamente los 5 mil dólares Nosotros llegamos A pasar El acumulado E hicimos un total De 10 mil dólares Fue algo Súper chévere Fue primera vez Para mí Un torneo Organizarlo así Lo hicimos En el Valle de los Chillos Esta vez va a ser Acá en Quito Porque la gente Para que le quede Más cerca A la gente De acá Y más que todo Ya hay la garantía Ya hay una primera edición En la primera edición Se hizo 10 mil dólares Esta La segunda edición Va a ser espectacular Así que la gente Por favor Michael Alias del Mono Invita a toda la gente Que se pare ya la fecha Para este espectacular torneo Bueno Les invitamos a toda La comunidad Póker De todo el Ecuador A este evento El 1, 2 y 3 de septiembre Póker News Hola que tal amigos Amantes del póker En línea y en vivo Les comento que está por llegar Una de las series De torneos más esperadas La World Championship Online Poker Con un garantizado De 60 millones de dólares Escuchaste bien 60 millones de dólares Los eventos destacados De este festival Incluyen el evento principal Con 10 millones de dólares Garantizados Este año Se añade la versión Low De todos los eventos Desde el 3 Hasta el 26 de septiembre El mundo de póker En línea Se paraliza En busca de un brazalete Clasifícate ya En los satélites Y con la novedad De la implementación De los Spins and Go De 27 Y 109 dólares En donde podrás Ganar entradas Al evento principal Y una muy buena noticia El compatriota Y ex Supernova Brian Ponce Participó en el Poker Championship De Barcelona En donde se clasificó En línea Y además ganó Un satélite Para el evento principal Demostrando que el Poker en el país Sigue creciendo Y en septiembre El 21 22 23 Y 24 Se realizará En la ciudad de Cuenca Un torneo 10K Con la garantía De Jorge Jara Un experto En organizar Grandes torneos Sigue participando En los satélites Presenciales Con su ranking Saludo a toda La comunidad Del Poker En Cuenca Además en Loja Se viene un torneo Para toda la comunidad En esa provincia Con un garantizado De 500 dólares Y arrancaron Los satélites En línea Para el 15K De octubre Con tan solo 10 dólares Podrás clasificarte Al evento principal Torneos en línea Y en vivo Nacida en el Reino Unido Es una de las jugadoras Del poker Más exitosas De todos los tiempos Ya que cuenta Con ganancias En torneos en vivo Por más de 3 millones De dólares Con la determinación De alcanzar El éxito En las mesas Que se fija Live Parece destinada A ser una De las mayores Estrellas de poker Que jamás se ha visto Y sin duda Seguirá agregando Éxitos A su amplia lista Cuando no está En las mesas Live es integrante Del equipo De Poker Stars Pro Y seguro La podrás encontrar En las mesas virtuales En octubre Club La Balacera Y Poker 593 Presenta 15 mil dólares Garantizados Con un ballín De 100 dólares Recompra De 80 dólares Y un adón De 80 dólares El torneo De Texas Holden Más esperado Tres días De clasificación Y un día final Un freezout Ultra Deep De 45 dólares Y second chance Bunting Knockout Estructura internacional Y un ranking Oficial Este 5 6 7 Y 8 De octubre No te quedes Fuera 15K Garantizados En septiembre Regresa Monkeys House Te trae La segunda edición De un torneo Que a principios Del 2017 Fue todo un éxito 5 mil dólares Garantizados En tres días De puro Poker Donde con tan solo Un ballín de 50 Recompras De 50 Y un adón De 50 Podrá ser parte De la experiencia Participa en los satélites En vivo Y online O clasifica En nuestro ranking Semanal Los martes Jueves Y sábados Este 1 2 Y 3 De septiembre Te esperamos Además No te pierdas Mesas Cash Texas Y dealer choice En el mejor ambiente Con la mejor transparencia Mayor información 0983 372 368 Llegó la hora De nuestro segmento Análisis del juego Ok mi gente Continuamos con más De Poker 593 Llegó el momento De nuestro segmento Análisis del juego Y vamos a hablar Un poquito De lo que es La legalidad Del poker Y todo lo que conlleva Este tema Con ustedes Está Un gran abogado Y gran jugador De poker Nacional Que nos va a dar Un poquito Las explicaciones De todo este tema Lo que es la legalidad Del poker Por favor Jaime Santos Bienvenidos a las cámaras De poker 593 Un saludo Un saludo a toda la comunidad Del poker Como ustedes me conocen Soy el Chiquizán Y estoy dispuesto A hablar Todo lo que sea El aspecto legal Y las posibles Iniciativas Que podríamos tener Para difundir Este deporte Que tanto nos apasiona Como el del poker Bueno A toda la gente Te conoce como Chiquizán Pero los que tal vez Te ven a una mesa No saben que tú eres abogado Y uno de los Mejores abogados De la actualidad Cuéntame un poquito Vamos al tema legal ¿Qué pasó en el tiempo Cuando se cerraron Los casinos? Cuéntame un poquito Cómo fue Y por qué En base a eso Creció el poker Bueno Básicamente fue En virtud de la consulta popular Promovida por el Presidente de ese tiempo El economista Rafael Correa En el cual Se le preguntó al pueblo Si estaba de acuerdo En cerrar los casinos Y la mayoría De los votos Fue que sí En virtud de eso Actualmente en el Ecuador Está prohibido Todo lo que sean Actividades Juegos de azar Y casinos ¿No? Pero eso ¿Qué conlleva? A pesar de esa Se podría decir Ley o imposición Sigue habiendo el poker ¿A qué se debe esto? A mi modo de entender El poker Ha subsistido Ya que no simplemente Se trata de un juego De azar Tiene bastante Como La gente suele molestarme Bastante ciencia Tiene muchos conceptos Mucha teoría Muchas probabilidades Muchas cosas Que dejan Que no sea Un simple juego Sino algo Que uno pudiera estudiar Y perfeccionarse Día a día No tiene que ver Básicamente Con el azar Como básicamente Los juegos que habían En los casinos Cuéntame un poquito ¿Por qué en otros países El poker es legal? ¿Por qué? Y Ecuador no Bueno No necesariamente En otros países El poker como tal Es legal Inclusive En Estados Unidos Entonces Únicamente se lo puede jugar En zonas como Atlantic City O en Las Vegas Pero es en virtud De iniciativas Que han tomado Los propios estados O las mismas personas Que han promovido Iniciativas Hacia los gobiernos Indicando que El poker no debería ser Considerado una actividad De azar Sino un deporte mental Entonces podemos Cuéntame Jaime ¿Para qué necesitamos Para nosotros Los ecuatorianos Demostrar que el poker Es un deporte mental? Quizás como se habló En veces anteriores La iniciativa De Brian Ponce Deberíamos unirnos Como una comunidad La cual ya está conformada Y crear rankings nacionales Presentar propuestas Firmes Con respaldo De varios socios Para que se pueda reconocer A través del Ministerio del Deporte Al Texas Hold'em Como una Como una actividad Un deporte mental Más no un juego de azar ¿Podríamos guiarnos Lo que pasó en Brasil? ¿Sería un vivo ejemplo? Exacto En Brasil Sucedió algo muy parecido A lo que Se dio aquí en Ecuador En todo el territorio brasileño Están prohibidos También los casinos Y juegos de azar Pero por iniciativa Ya que es un país Que con una cultura Del poker Muy grande Se presentó Una iniciativa Hacia el Ministerio del Deporte El cual la aprobó Actualmente en Brasil A pesar de que Están prohibidos los casinos El poker Es reconocido Como un deporte mental Y uno de los eventos Más grandes Que se realizan En Sudamérica Comparable casi Con la serie mundial Que es el BSOP Es inaugurado Todos los años Por el Ministro del Deporte Y hay que tomar en cuenta En las últimas Olimpiadas Andrea Cari Prendió la llama De la llama olímpica Exacto En Brasil El poker Está considerado Quizás como En segundo lugar Obviamente El fútbol Es el rey de los deportes Pero en Brasil Tiene una importancia Tal El poker Que inclusive existen Academias Y centros especializados Que enseñan A jugar Poker Esa escuelas Exacto Existen escuelas Centros de capacitación En los cuales Se forman Grandes jugadores Por eso Brasil Es una de grandes Monstruos del poker Bueno Jaime ¿Cuáles serían Las soluciones? ¿Qué deberíamos Hacer nosotros? La gente Los programas Los jugadores Los organizadores De eventos La gente que Tiene un club ¿Qué debería hacer Para que esto Un deporte Que nos apasiona tanto Ya no sea mal visto Porque es mal visto En esta sociedad La sociedad ecuatoriana Creo que Los pasos Ya se han empezado A dar Es darnos A conocer No indicar Que somos Pocas personas Que estamos En la total Clandestinidad Es una disciplina Que nos apasiona Es una disciplina Que nos ha unido A nivel nacional Tenemos personas Y grandes jugadores Repartidos por todo El territorio ecuatoriano Seguir promoviendo Iniciativas Obviamente Con el respaldo Y apoyo De todos los que Formamos esta comunidad Del póker Y quizás En un futuro Crear lo que decían El ranking nacional Ser un poco Más ordenados Y una vez Que estemos Todos unidos Por el mismo Objetivo Que sería Quizás La legalización Del póker Como un deporte mental Presentar una iniciativa Seria Con respaldos Y jurisprudencia Internacional Para que se Reconozca el póker Como una actividad Mental en el Ecuador Entonces a la final Si tenemos esperanza De que algún rato El póker Sea declarado un deporte En nuestro país ¿Verdad? Si obviamente Y con la transición De gobierno La apertura Del nuevo presidente Se tiene una posibilidad Más grande De que reciba Con brazos abiertos Una propuesta seria No simplemente Sería legalizar el juego Si no Tendríamos que presentar Con situaciones Que se han dado En otros países Y demostrar Que estamos Todos unidos Y queremos Que esta actividad Que tanto nos apasione Sea reconocida Bueno Jaime Te quiero agradecer Por el tiempo Que le das A toda la comunidad Del póker A la gente Que quiere saber eso Y también quiero Felicitarte Por los buenos logros Que has tenido Este 2017 Gracias De parte De toda la gente De Póker 593 Y recuerden Que la próxima semana Estamos con más póker Hasta la próxima semana Vivimos póker Gracias por compartir Y seguirnos En nuestro canal digital Onyx Channel Recuerda Que este programa Es para apoyar Al póker nacional Porque el póker Es nuestra pasión Recuerda Vivimos póker Hasta la próxima semana En octubre Plus la balacera Y póker 593 Presentan 15 mil dólares garantizados Con un ballín De 100 dólares Recompra De 80 dólares Y un adón De 80 dólares El torneo De Texas Holden Más esperado Tres días De clasificación Y un día final Un Free South Ultra Deep De 45 dólares Y Second Chance Bunting Knockout Estructura internacional Y un ranking oficial Este 5 6 7 Y 8 De octubre No te quedes fuera 15K Garantizados Póker 593 Vivimos póker Tres días Segunda Día de octubre Oh Lizzy ¿Qué pasa? Si Gir droite Se iej Ce Y Mas Ad graphs